¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a reseñar esta figura de Ghost Rider de Bootleg Mexicano Venga, acompáñenme Bueno, pues ahí está, ahí está la figura Chéquenla Bien, los detalles de la chamarra se ven súper chingones Toda la figura en negro Vamos a verlo Aquí está de frente De lado Atrás Y del otro lado La articulación, pues Rota la cabeza Aquí tiene, chéquen Puede abrir la mandíbula Rota los brazos Aquí la parte del antebrazo La cintura La pierna no la mueve, solo mueve la parte de la bota Bien La verdad esta figura se me hizo súper bien el precio Pues mejor La encontré en 30 pesos Me la dieron súper vara Y la neta pues Está muy muy bien hecha De accesorios Nada más traía Esta cadena Este es el único accesorio Bueno Venía también con Venía con esta cabeza Pero Lamentablemente no se le pudo poner No entra bien Entonces Esto no sirve Vean que chingona se ve Como ven este Ghost Rider Ahora lo voy a medir con una Marvel Legend Un Toy Beast Y un Bootlet de Goku Que tengo ahí Para que chequen como se ve Chequen como se ve Con El señor siniestro De Toy Beast La verdad ese Ghost Rider Ese Bootleg Está Está un poco grande Está muy bien Ahí está al lado de Forge De X-Men Marvel Legend Daría más o menos Un poco La cintura Ahí está al lado de Esa figura de Pegoku Bootleg Mexicano Que por ahí tenemos el video Se lo voy a dejar ahí Una tarjetita Por si lo quieren ver Bueno banda Pues esto es todo Muchísimas gracias Por ver el video Ya saben Denle like Y suscríbanse Hasta la próxima Bye